Hola a todos, mi nombre es Margot Tomé y os estoy hablando desde SpanishParaExtranjeros.com una web en donde puedes encontrar un montón de ideas sobre España y los españoles nuestras costumbres y sitios ideales para visitar pero actualmente te estoy hablando desde mi punto de vista de española y cómo estamos viviendo en España el coronavirus hoy es 30 de marzo de 2020 y llevo ya en casa 15 días encerrada o como se dice ahora confinada en casa por culpa de la pandemia de coronavirus te cuento cómo es la situación hoy a fecha de hoy y cómo puede cambiar ya un poco mañana en mi caso hoy es el día ya que llevamos 15 días confinados en casa y parece que vamos a tener que estar bastante más nos vuelven a decir otros 15 días y bueno, yo creo que muchos ya sospechamos que esto va para largo se habla ya de la cancelación del curso o sea, que siguen los niños teniendo clases pero que no van a volver a las aulas que no sé cómo harán los exámenes finales y todo pero bueno, en principio ya se está hablando de eso y este fin de semana fue bastante preocupante para todos ya que el país se está paralizando es cierto que estamos siendo bastante conscientes todos de la gravedad de la situación y que estamos intentando quedarnos en casa el que no tiene que salir no sale pero por otro lado esto, claro, es un parón económico muy importante y el último comunicado del gobierno este fin de semana el domingo a última hora fue que las empresas que no tuviesen una actividad o sea, de bienes básicos tendrían que cerrar con lo cual ayer recibimos llamadas todos mis compañeros y yo de nuestros jefes preguntándonos si aceptábamos coger las vacaciones durante estos días porque para la empresa iba a ser menos grave que si estábamos todos en casa sin hacer nada lo cierto es que los que teníamos teletrabajo sí podemos trabajar desde casa pero si no hay nadie en el almacén que sirva pedidos o si empiezas a pasar presupuestos pero los pedidos después no se pueden fabricar no serviría de nada entonces creo que en general la gente respondió fenomenal todos a una y bueno, decidimos cogernos vacaciones unas vacaciones en casa de lo más relajantes y muy baratitas desde luego ¿qué pasó? que nuestra empresa la empresa de trabajo se dedica a a manufacturas del plástico del papel del cartón está muy relacionada bueno, realmente es material de oficina y escolar y también claro, vendemos papel vendemos cosas que se utilizan directamente para fabricar mascarillas como las láminas de polipropileno y de glass pack como el rollo tela no tejido y entonces mirando bien la documentación hoy estuvimos de vacaciones pero la empresa se dio cuenta lo consultó de que entramos dentro de un apartado en que sí se podría englobar entre las empresas que son de primera necesidad porque una de las preguntas que nos hacían bueno, como no me quiero enrollar con temas profesionales el tema era que nuestra empresa vendía láminas de glass pack que se utilizan para fabricar mascarillas entonces si cierran una empresa que es o por ejemplo también vendemos papel papel de copia que también es un bien básico vale el fabricante no tenía por qué cerrar pero si las empresas que lo distribuyen cierran al final el problema estaba creado entonces yo creo que el gobierno va rectificando también sobre la marcha y bueno en este caso creo que ha rectificado correctamente y mi empresa puede abrir mañana con lo cual creo que volvemos otra vez al teletrabajo y la gente de almacén imprescindible tendrá que ir a trabajar igual que la gente que está en la fábrica por supuesto se les da material para protegerse se hacen turnos para que una máquina que está pegada a otra no esté uno al lado de otro en fin que la situación está siendo muy complicada pero entre todos estamos muy unidos para intentar que se solvente de la mejor manera posible incluso ya os digo que si tuviésemos que renunciar a unas vacaciones en el extranjero también lo haríamos quedándonos en casa estos días de vacaciones pero a ver como acaba el tema ahora mismo parece que mañana nos vamos ya a poner a trabajar otra vez yo estuve trabajando por la mañana unas horas pero claro lo imprescindible solo para contestar correos que eran de gente que sigue trabajando o sea en mi empresa tengo que decirle también a los clientes que no podemos servir un pedido y no que se queden esperando y que después no nos sirvamos cuando la semana pasada estuvimos diciéndoles llamando casi a toda nuestra cartera de clientes para preguntarles los horarios de entrega entonces las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana y hay que ir rectificando poco a poco y en eso estamos bueno esta es la situación en España se ve bastante grave el problema económico que se va a generar no solo en España sino en todo el mundo pero bueno en Europa también es bastante importante el número de muertes en España también está siendo bastante elevado y yo creo que ahora mismo pues ya somos conscientes pero que nos dimos cuenta del problema un poco cuando ya lo teníamos encima nada más amigos os recuerdo que mi nombre es Margot Tomé que me podéis encontrar en spanishparaestranjeros.com y que quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o bien en las redes sociales o en mi web hay un apartado que pone contactar os cuento un mogollón de cosas bonitas sobre España sitios para ver costumbres de los españoles recetas interesantes lo bien que comemos por algunas zonas hasta luego vídeo 2 de hoy hoy es día 30 de marzo de 2020 os hablo desde spanishparaestranjeros.com y mi nombre es Margot Tomé bueno como no me quiero enrollar con temas profesionales el tema era que nuestra empresa vendía láminas de glass pack que se utilizan para fabricar mascarillas entonces si cierran una empresa que es o por ejemplo también vendemos papel papel de copia que también es un bien básico vale el fabricante no tenía por qué cerrar pero si las empresas que lo distribuyen cierran al final el problema estaba creado entonces yo creo que el gobierno va rectificando también sobre la marcha y bueno en este caso creo que ha rectificado correctamente y mi empresa puede abrir mañana con lo cual creo que volvemos otra vez al teletrabajo y la gente de almacén imprescindible tendrá que ir a trabajar igual que la gente que está en la fábrica por supuesto se les da material para protegerse se hacen turnos para que una máquina que está pegada a otra no estén uno al lado de otro en fin que la situación está siendo muy complicada pero entre todos estamos muy unidos para intentar que se solvente de la mejor manera posible incluso ya os digo que si tuviésemos que renunciar a unas vacaciones en el extranjero también lo haríamos quedándonos en casa estos días de vacaciones pero a ver como acaba el tema ahora mismo parece que mañana nos vamos ya a poner a trabajar otra vez yo estuve trabajando por la mañana unas horas pero claro lo imprescindible solo para contestar correos que eran de gente que sigue trabajando o sea en mi empresa tengo que decirle también a los clientes que no podemos servir un pedido y no que se queden esperando y que después no nos sirvamos cuando la semana pasada estuvimos diciéndoles llamando casi a toda nuestra cartera de clientes para preguntarles los horarios de entrega entonces las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana y hay que ir rectificando poco a poco y en eso estamos bueno esta es la situación en España se ve bastante grave el problema económico que se va a generar no solo en España sino en todo el mundo pero bueno en Europa también es bastante importante el número de muertes en España también está siendo bastante elevado y yo creo que ahora mismo pues ya somos conscientes pero que nos dimos cuenta del problema un poco cuando ya lo teníamos encima nada más amigos os recuerdo que mi nombre es Margotomé que me podéis encontrar en spanishparaestranjeros.com y que quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o bien en las redes sociales o en mi web hay un apartado que pone contactar os cuento un mogollón de cosas bonitas sobre España sitios para ver costumbres de los españoles recetas interesantes lo bien que comemos por algunas zonas hasta luego vamos a ver vamos a ver